¡Suscríbete al canal! Vale, está un poquito alta. Maravillosa, pero está un poquito alta. Llevo esperando este juego desde que lo anunciaron hace creo que 4 años o 5, no sé, hace bastante tiempo. Fui mecenas en Kickstarter, apoyé el desarrollo de este videojuego, de forma económica quiero decir. Y uno de los desarrolladores o uno de las personas que trabajan, uno de los involucrados en este juego es Champ, que es un youtuber de plano de juegos, un canal llamado Plano de Juegos, ¿vale? Que se dedica a analizar el desarrollo, la trayectoria y lo que ha influenciado los juegos en la industria a lo largo de los años. Y es maravilloso, ¿vale? Me encanta su canal, os lo recomiendo ya desde aquí. Echadle un vistacito, ¿vale? Plano de Juegos. Y nada, tengo un montón de ganas. Lo que no sé es si hacer la serie en este canal, no suelo hacer series en este canal, ¿vale? Suelo subir algún par de vídeos de un juego que me guste mucho. Pero normalmente, para esto, tengo el canal secundario, ¿vale? Que son lindies, series completas. Si queréis echarle un vistacito, está en la descripción. Si me decido subir la serie aquí, pues veréis únicamente este vídeo y mañana otro. Y si no, pues revisad el canal secundario porque estará el segundo episodio allí publicado. Una vez estés viendo este, estará el primero aquí y el segundo en el canal secundario. Echadle un vistacito, ¿vale? Por si acaso. Nine Years of Shadow. Nine Years of Shadows. Es un Metroidvania. Vamos a echarle un vistacito, ¿vale? Una partida. No sé cuánto durará el juego. La verdad, no tengo ni idea de cuál será su duración. Es precioso el arte de este juego. Es bellísimo, tío. Había una animación, una animación. Había una cinemática inicial cuando arranqué el juego, pero no lo sabía y no lo pude grabar. Nueve años atrás, una maldición se extendió por la tierra. El color comenzó a desvanecerse, dejando a su paso solo un dolor palpable. Ningún ser con vida sabe cómo sucedió, pero la maldición se sigue propagando. Algunos resistieron, otros fueron consumidos. Se llevó todo lo que tenía. Hubiese dado lo que fuera por compartir el destino de mis padres, pero mi cuerpo se negó a morir. Así que permanezco en este mundo miserable. Viendo cómo la maldición se propaga día con día. Será día tras día, ¿no? Este juego es muy bonito. He subido dos demos de este juego. He dedicado mi vida a terminar con esta pesadilla en vano. Hasta hoy. Recuerda que subí la primera demo, que creo que fue para Bakers de Kickstarter. O fue una demo abierta, no recuerdo. Y luego hace unos cuantos meses subí la última demo que trajeron para el Steam Next Fest, creo que fue. Se dice que la maldición se originó en este castillo. Y a quien entra, no se le vuelve a ver. Después de nueve años estoy dispuesta a correr el riesgo, aunque me cueste la vida. Después de todo, ¿qué más podría perder? ¡Qué guapa! Reina, toda la calle para ti. El de movimiento iba a decir. El movimiento es muy bueno, ¿eh? A ver. Mapa. ¡Qué bonito es el menú, tío! Y está todo en blanco y negro, Europa. ¿Vale? Una joven guerrera, huérfana por la maldición, que ha venido al castillo de Talos para acabar con la obscuridad. Fue entrenada rigurosamente por usar la alabarda ancestral de su familia y se ha convertido en una hábil combatiente con ella. Chicos, obscuridad no lleva B, ¿no? No pasa nada. Me flipa que hasta el menú esté en blanco y negro, ¿eh? ¡Qué bonito es el arte del juego! ¡Qué trabajo habéis hecho! ¡Qué maravilla! Me acuerdo ya a la primera demo que jugué hace como tres años. Tenemos medidor de daño, me encanta. Me encanta ver cómo va progresando mi daño en el tiempo, ¿sabes? Esta es la run. Era muy diferente la demo, súper distinta. De aquel juego creo que no queda ni rastro ya. ¡Una moneda! Los cristales de obscuridad solo pueden destruirse con luz. Me da un poco de toco lo de la B, ¿sabes? Obscuridad, que no lleva. Pero oye, no voy a ser tiquismiquis, lo siento. Un origen, una misión, hogar de las civilizaciones ancestrales, grandes santuarios poseo, poderosas culturas representan. Amfibis, pésico, capra, preservar, preservar, ser una fortaleza. Cuando se fueron, nuevos pobladores llegaron, nuevos comienzos, nuevas encomiendas. En mi espalda, un hogar y un santuario. Desde tiempos inmemorables hasta la llegada de la oscuridad. Ah, la oscuridad ahí sí lo ponéis sin B, ¿no? ¡Qué pesado estoy! Lo siento mucho. Es que soy un pesadito de la gramática, ¿sabes? Entonces, os habéis topado con un tío muy pesado. Bien, caminito secreto. Me gusta, paredes secretas. Eso me mola. Qué lindo. Me encantan las notas musicales al pegarle, ¿eh? Pues eso, yo soy muy pesado con la gramática. Pared secreta. ¿Boss? ¿Empezamos con una boss fight directamente? Hay que huir fijo, ¿no? ¡Ah! Dios, qué alta está la música. Hermano, ¿qué está pasando? Un segundo. No puedo cambiarla. Chicos, lo siento. No puedo hacer nada. Estas cosillas, supongo que las irán arreglando, ¿vale? O sea, que esa música no puedas bajarla. Qué guapo el bicho, ¿eh? ¿Me puedo mover? Ahí va, que me puedo mover. Vale. ¿Qué pasa? Está tirando esto. No sé si debo pegarle, ¿eh? Supongo que sí, ¿no? Ahí va. Ahí me ha pillado. Vale. Eso no pude evitarlo. Tenía que ocurrir. Vale. Vale. Eso tenía que ocurrir 100%. Todo acabó muy pronto. Tantos años entrenando para nada. ¿Por qué pensé que podría ser una diferencia? No puedo respirar. El osito. Aléjate. Te lo advierto. Es el único color, el osito. Me siento mejor. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es RT, coño? Aquí. Logro es bloqueado. Bring... Bring it in. Mis heridas sanaron. Dios, qué bello es el juego. Y regresó el color. ¿Quién eres? Apino se llama. Sí, uy. ¿Apino? ¿Qué nombre tan extraño para un pequeño fantasma? Sí, uy, uy, uy. Ah, no. Es un gran nombre. Suena un poco peculiar. El mío también es extraño. Soy Europa. Ya no. Los títulos nobiliarios son cosas del pasado. Solo soy Europa. Será un placer. Además, parece que voy a necesitar tu ayuda. Tenemos un trato, entonces. Tú me ayudas y te haré compañía. Coño. La magia de Apino funciona como escudo. Cuando Europa recibe daño, se consume una porción de la barra de luz. Cuando el escudo de Apino se agota, manté presión RT para abrazar a Apino y restaurar la porción de escudo. ¡Ah, qué cute! Esto es una puerta, ¿no? Eso es un... Vale. Ah, vale, que puedo... Puedo orientarlo, ¿no? Vestíbulos de Talos. ¡Qué bonito es este juego, coño! Me ha hecho daño, ¿no? Ah, la barra se consume cuando me pegan, pero la puedo recargar pegándoles a ellos. Por lo cual siempre puedo tener un escudo más o menos permanente, ¿no? Por aquí ya pasé, ¿verdad? Sí. Qué bonito es el mapa. Este... Estos mapas me encantan, tío. Estos leales servidores que alguna vez fueron valientes defensores de Talos, ahora se esporalizan de los incautos. Esta variante particular es brutal y otra por el combate cuerpo a cuerpo. Vale. Evasión Pernix, vale. Melodía, ok. Ahora me da Apino, ¿no? ¡Punto de guardado! Bueno, me parece precioso, ¿eh? ¡Vámonos! ¿Esto qué es? Esto no puedo utilizarlo todavía, ¿no? Eh, monedita. ¡New enemy! Que lo guanchoteo, ¿eh? Por aquí... Vale, por aquí he pasado. ¡Toma! Lo que apunto, ¿no? ¿Cómo me voy a gozar estos, chicos? ¿Cómo me lo voy a gozar, eh? ¿Qué juega RAL, tío? Mantenga, si baja para agachar, te ataca con X, ok. Esto es camino nuevo, ¿eh? Tenemos por aquí a la derecha que hay. Vale, la puerta por la que no puedo acceder todavía. ¡Vaya, este ataque! Hostia, me han quitado toda la energía, tío. Me han hecho polvo, ¿eh? Los getales de oscuridad solo pueden destruirse con luz. Es posible que tenga una clave extra de este juego, gente. Porque me han enviado una clave de beta testing. Pero me tiene que llegar todavía mi clave de Baker, de Kickstarter. Por lo cual tendré una extra y quizá la sortee en mi Discord, ¿vale? Tenéis el enlace en la descripción. Veniros, ¿vale? Que somos ya como 700 en el servidor. La sortearé allí a lo largo de abril, posiblemente, o estos días. ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale, perdón, perdón, estoy empanado. La sortearé a través del Discord. Que, por cierto, ya hay un sorteo activo de una tarjeta de Steam, ¿vale? De 50 pavos, por si la queréis para lo que sea. Tenéis algún juego que comprar, pues... Ya hay un server, ya hay un sorteo activo, ¿vale? Así que estáis todos bienvenidos. Tenéis el enlace en la descripción. Y creo que os va a gustar mucho el canal. Os va a gustar bastante. Y voy a estar este mes entero, de pesado, invitándoos al server, ¿vale? Es bastante horrible el bicho este, ¿eh? Madre, qué bicho tan feo. ¿Esto lo puedo romper? No. ¿Para secreta? No. No. ¿Vale? Facilito, cabrón. Vale, pues voy por aquí. Aquí me hace falta la Morphing Ball. ¿Qué habría por abajo? ¿Qué habría por abajo? Ah, no me mates. Tranquilo, perdón. ¿Qué haces aquí? Honestamente, me estoy escondiendo. Soy parte de una orquesta. Vinimos a dar un concierto. ¿Un concierto? No creo que sea el mejor momento para eso. Al contrario, es el momento ideal. ¿Dónde están los demás? Me temo que no lo sé. Cuando regreso el color salimos a disfrutar de la vista y nos perdimos. Ya veo. De igual manera, gracias por encontrarme. Quería regresar al teatro, pero un guardia me atacó sin motivo. Tú pareces ser muy fuerte y más valiente que yo. Podrías encargarte de él. Puedo recompensarte. Llevo un martillo enorme, entonces será fácil reconocerlo. Estaremos bien a Pino. Estaremos bien a Pino. Deberíamos ayudarlo. Después iré a buscarte al teatro, señor... Winton. Un placer conocerte, Winton. Mi nombre es Europa. Un placer es mío, Europa. Camino a la valentía. Misión aceptado. Vale, cuidado que no me pueden hacer daño, porque si no me quitan los corazones de vida, ¿no? ¡Qué bicho tan feo, por Dios! ¡Ay, Dios mío! Quería agacharme. Me he atacado muy rápido. Ahí no hay nada. Aquí tampoco. ¡Vente, pica la espalda! Vale. ¿Ahí no habrá algo? No. 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 ¡Eres malísimo, pendejo! Tío, esto es un tipo de puerta. Espero que haya viaje rápido, ¿eh? Lo habrá seguro. Reliquia descubierta. Nota azul. ¿Qué es esto? Ah, la tengo arriba a la derecha. Ah, creo que las notas azules servían para el maná. ¿Puede ser? ¿Te aumentabas la magia o algo así? Vale, vámonos. La parte artística del juego es maravillosa, ¿eh? ¿Esto es el teatro? Mira, Winton. ¿Qué pasa, crack? El guardia que me atacó debe estar rondando por ahí. Perdón, ¿sabían que vendría? En efecto, te estamos esperando con ansias. Con tu llegada se acerca el momento de presenciar todo lo previsto por las civilizaciones que construyeron este castillo. No comprendo, ¿quiénes son ustedes? Mi nombre es Michiru y ella es mi hermana Kaori. Disculpala, no suelo hablar mucho. Guarda su voz exclusivamente para sus canciones. También puedes encontrar al maestro y vino al final del pasillo. Te ayudaremos a sanar. No solo las heridas físicas, también aquellas que residen en tu corazón y en la mente. ¿A qué te refieres? Somos compositoras de la era dórica, enviadas por las grandes dioses con una importante encomienda. Entonces, ¿por qué no lo han hecho? El mundo es un desastre y lo ha sido por mucho tiempo. No somos nosotras las que fueron asignadas a ese deber. Tenemos un papel diferente que cumplir. Por otra parte, han pasado años sin que podamos acceder a nuestra fuente de magia divina. En este castillo hay notas musicales dispersas en varios rincones. Son esenciales para continuar con nuestra encomienda. ¿Has encontrado notas durante tu travesía? ¡Sí! Aumentar la luz. Rango de barra de luz aumentado. ¡Ah! Te aumenta la barra. Ok, ok. Parece que no tiene suficientes notas por el momento. Sigue buscando, joven guerrera. ¡Qué bello es el juego, tío! Es que los assets... Te prometo, los assets del juego son una belleza. O sea, cada detalle, cada personaje, cada animación. Me parece bellísimo el juego, ¿eh? Bienvenido a mi taller. ¿Un taller del lado de un teatro? No hay mejor lugar para mi vocación. Mi nombre es Ibino. Asumo que ya conociste a Michiru y Kaori en el camino. Tenemos una misión especial. De hecho, hemos estado esperando tu llegada. Hemos venido a ayudar. Utilizo hechizos musicales para tratar metales preciosos. Con ello puedo reforzar tu armadura. Hay fragmentos de armadura repartidos a lo largo del castillo. Encuéntralos y traerlos aquí. No tengo ninguna armadura. Solo tengo este vestido. No te preocupes. No te preocupes. Aún existen remanentes de las civilizaciones antiguas. Aunque sean escasas, te recomiendo que explores el castillo. Si llegas a encontrar una, no dudes en traérmela. Usaré mi magia para ayudarte. Me aseguraré de regresar si encuentro algo. Gracias. ¿Me hiciste algo más? Vale. Qué bello, ¿eh? Perdona, que estoy muy fanboy. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Estoy pesado. Pero es que está lindo, tío. Vale, tengo que dispararle, ¿no? Golpea la corrupción roja para restaurar la barra de salud. Ah, ok. Una monedita ahí arriba. ¿Me ha pegado? ¿Me ha pegado ahí? ¿En serio? Vale, ¿y cómo cargo esto? ¿Me he quedado sin barra de esto, tú? ¿Cómo lo recargo? Ah, es verdad. Que tengo... Es verdad. No me acordaba, perdón. Que puedo abrazarle, ¿cierto? Me he quedado rayado, ¿eh? Qué bonita forma de recuperar energía, ¿no? Dándole un abracito, tío. Ah, como es un peluchito. Supongo que por ahí habrá algo, ¿verdad? Vale, supongo que ahí podremos... ¡Ay! Bien. Podríamos pasar a los Morphin Ball. De Metroid. Bueno, por aquí puede que haya algo. Reliquia descubierta. Diario del cartógrafo. Presiona para acceder a pantalla de estado y ver el mapa. Vale, aquí. Ah, nos revela el mapa. Bien, coño. Encima nos dice que es cada cosa, ¿verdad? Cuarto guardado, de transición, teatro, taller, calor. Agua, veneno, generadores. ¡Oh! Me está gustando mucho esto, tío. ¿Eh? ¿Puedo farmear aquí infinito? Chicos, puedo... ¡Uh! ¡Hostias! ¡Puedo hincharme aquí, eh! Me han dado un logro. Build an enemy. A ver. ¿Qué logro me han dado? Mata al mismo enemigo común diez veces. Cuenta como... Cuenta como un enemigo los tarros estos. Espérate un poquito más. Va a llegar a cien, ¿no? No sé cuánto nos costará comprar cosas, pero... Como las cosas sean baratas... Ahí tenéis un pequeño... Una pequeña fuente de... De recursos, ¿sabes? Vale. Abracito. Abracigui. O sea, que miedo me dan los bichos estos. Ponen una cara... Que da todo el miedo, eh. ¿Qué puerta más abierta? La de arriba, ¿no? Vale, más abierta la de abajo. Abracigui. Ok, me gustaría poder ver hacia abajo, eh. ¿Otra reliquia? Golpe torbellino. Ah, vale. Vale. ¿El punto de guardado puede ser? Vale, por aquí... Volveremos, seguramente, ¿no? Si, esto es para acceder a otra zona, seguramente. ¡Eh! Podré nadar más adelante. Opa. ¿Por qué está como verde? Ah, enemigo nuevo. Ahora sí, güey. Venga, tontito. Ponte a jugar. A ver, ¿qué camino hay aquí? Esto es un camino... Ok, único. Bien. Voy a matar al tipo del hacha, ¿vale? ¿No hay nada más por aquí? Ahí no hay nada. Por aquí no puedo pasar. Vale. Se viene boss, entonces, ¿no? Se viene boss. ¡Primer boss! Bueno, eso no es una hacha. Ah, vale. Ahora sí, güey. Me equivoqué de desplazamiento, tío. Vale. Así de fácil. Pero así tienen más vida los guardias esos de las espadas. Muy fácil, ¿no? Salto doble. ¡Oh, qué bello! Has obtenido la gracia de Zeus. Tus ataques ahora causan daño eléctrico. Ah. Los ataques eléctricos activan interruptores amarillos. Inflicta daño adicional a los enemigos de agua y penetra los escudos con contorno amarillo. Puedes causarte daño adicional cuando el contorno de los enemigos coincide con la armadura de Europa. Ok. Ok. Otro más. Vale. Este va a ser más fácil porque su escudo es amarillo. Le puedo penetrar el escudo. Ven aquí. Guachón. Te reviento. Vale. Es que no es ni siquiera un boss. Es un enemigo. Es un enemigo normal. Vale. Ajá. Ajá. Podemos seguir por aquí. Había... Uh, había por arriba un camino. ¿Os acordáis? Voy a volver. Ah, no. No se puede subir. Es verdad que caímos por la cascada. Y ahora no puedo llegar allí tampoco. ¿Qué me ha pegado? ¿Abra sewy? Espérate. ¿Abra sewy? ¿Abra sewy? Bien. Joder. Parece que he jugado esto toda mi vida, ¿verdad? No llego allí. Vale, ¿por aquí qué hay? Camino único. Bien. Reliquia. ¿Qué me ha dado? Fragmento de armadura. Perfecto. Moneda. Vale. ¿Puede ser el final? ¿A la izquierda no podía ir? ¿Por qué no podía ir para la izquierda, chicos? Ah, porque estaba sumergido, es verdad. Vale, supongo que ahora sí que viene boss. Esto sí que es boss, ¿no? El del hacha. Ah, no, el del martillo. Era un martillo. Ese martillo definitivamente no es una buena señal, Apino. Mejor terminemos con esto. Mierda. 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 Tienes que estar con el torbellino. Joder, es que... Tiene como un delay al caer. Culpa mía, ¿eh? Que me... Me emociono mucho. Me flipa que los enemigos se vayan poniendo como rojos. Manda un logro, ¿eh? What a no. Derrotar al guardián enano. Eso es muy de... Eso es muy de la NES. Eso es muy retro, ¿eh? El que el enemigo se va poniendo rojo. Rojo, 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 hasta que muere. Es muy de la NES. De juegos como las tortugas ninja. De la NES, ¿no? Que cuando ibas pegándole a los bosses... Se iban poniendo como rojos. Como brillaban en rojo. Y cuando estaban muy débiles, brillaban más rápido. Y más rojos... Hasta que morían, ¿sabes? Mola un montón. Era una forma de reflejar la vida que le quedaba. Y aquí en lugar de ponerte una vida roja, te ponen eso. Eso me encanta. Es una pena que no haya podido escapar de la maldición. Ah. ¡Pum! Buena vuelta hemos dado, me gusta. ¿Y esto qué es? Ascensor principal... ¡Uh! Vestíbulo de talos. Gran salón. ¿El gran salón puede ser aquí arriba? A ver. ¿Cuánto durará el juego, tío? ¿Debí dejar que este fantasma me siguiera? Honestamente, no creo que hubiera llegado muy lejos por mi propia cuenta. Ese demonio era más fuerte que cualquier monstruo con el que haya peleado. Debo permanecer alerta. ¡Qué guapa eres, hija! ¡Eres bellísima! ¡Uf! ¡Cuánto! Vale, es aquí arriba. Podremos re-explorar todo un poco, ¿no? Esto es un enemigo... ¡Qué miedo, ¿no? ¿Es una misión secundaria? ¿Es una misión secundaria encontrarla? Igual es una misión secundaria, ¿eh? No tengo notas musicales... Pero... Tú me vas a recompensar, ¿verdad? Listo, Winton. ¿Sabías que podías hacerlo? Ten, como prometí. Gracias, Winton. Quizás más valiente de lo que crees. No dudes de ti mismo. Podrías tener razón. ¿Qué me ha dado? ¡Fragmento de luz! ¡De luz! ¿Y el fragmento de luz para qué es? ¿A ver, sí, Winton? Me temo que no tiene suficientes materiales para que trabaje. Vale, ¿pero cuántos me pide? Me pide dos. Vale, dos y cien monedas. Ok. Vale, ¿y punto de guardado? ¿Por aquí arriba? No. O sea, ¿no hay punto de guardado, tío? A ver, un momento. Bueno, de todas formas, si voy a grabar el capítulo 2 ahora mismo. Chicos, dos cosas. Discord, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Haremos un sorteo de una clave de este juego. Y también tenéis otro sorteo también activo ya en el Discord de una tarjeta de regalo de 50 pavos de Steam. Así que, dadle caña. Y segundo, episodio 2, ahora mismo, el canal secundario, también en la descripción. Deja tu like, comenta cualquier cosita y poco más. Chao. 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 Chao.